Hola pionero, ¿cómo estás? Soy Cindy Rivera de la Oficina de Reclutamiento Universitario y estoy aquí en el Complejo Deportivo y Cultural de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce. Estamos aquí preparándonos para recibirlos a ustedes a partir del lunes 20 al viernes 24 para la matrícula de lo que será el semestre de enero. Como ustedes verán, está la Oficina de Admisiones preparando para recibir también a los estudiantes. En la parte de atrás, en la parte derecha, tenemos a registro. Los compañeros de asistencia económica se encontrarán en la parte posterior y también en la Oficina de Tesorería. También tendremos aquí a los consejeros y a los colegios para agilizar todo el proceso de lo que será la matrícula. Es importante que sepas que este lunes 20 va a comenzar las clases de trimestre si no tenemos ningún inconveniente y a partir del 27 de enero 27 tendremos nuestro curso semestre regular comenzando si no tenemos ningún inconveniente. Estamos bien preocupados por tu seguridad. Así que vamos a comenzar este semestre, si Dios lo permite, te esperamos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!